La joven sensación Quichua, Loreto, Yactamanta Zupa, Takikunata, Pamunchi Uyapaycho, Uyapaychi Karo Sanchei Shayaunin, Karo Nyabe Polonin Uyurakunata, Hikokris, Tokurishariuska Yakukunata, Hikokris, Sakirishariuska Karo Sanchei Shayaunin, Karo Nyabe Polonin Uyurakunata, Hikokris, Tokurishariuska Yakukunata, Hikokris, Sakirishariuska Uyurakunata, Kuchubiska Piscuasikunatas, Tokurishariunjin Añiangukauzikunatas, Tokurishariunjin Uyurakunata, Kuchubiska Piscuasikunatas, Tokurishariunjin Añen con causa y con atas, toco chichar y un chín Añen con causa y con atas, toco chichar y un chín Añen con causa y con atas, toco chichar y un chín Añen con causa y con atas, toco chichar y un chín Añen con causa y con atas, toco chichar y un chín Añen con causa y con atas, toco chichar y un chín Añen con causa y con atas, toco chichar y un chín Añen con causa y con atas, toco chichar y un chín Añen con causa y con atas, toco chichar y un chín Añen con causa y con atas, toco chichar y un chín Gracias por ver el video